En el año 2022, la zona sur del país fue la más afectada por el paso de la tormenta tropical Julia, que luego se convirtió en huracán. Por esa razón, este jueves 13 de junio, los siete alcaldes estuvieron reunidos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, con el fin de darle seguimiento a las obras que ya se realizan y las que se esperan concretar. La intención era plantearle a los jerarcas municipales de Pérez Celedón, Osa, Buenos Aires, Golfito, Cotobrúz, Corredores y Puerto Jiménez, los proyectos que se están ejecutando y podrían realizarse con el empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica. En esos cantones se tiene previsto hacer 114 proyectos en comunidades que sufrieron afectación en el 2022. Asimismo, la Comisión Nacional de Emergencias busca que los apoyen en el proceso, ya que las municipalidades deben darles la información sobre los términos de referencia de las obras. Nos encontramos los alcaldes de la región Brunca en las instalaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, en donde nos hemos reunido con la presidencia ejecutiva y con su equipo. Se nos han mostrado los proyectos de inversión que van para nuestros cantones, soluciones que están esperando nuestras comunidades. El objetivo de esta reunión era darle seguimiento a cada uno de los proyectos. Hoy se nos han informado de que tenemos o se tienen 69 mil millones de colones para invertir en todos los cantones de la región Brunca y lo más importante que son 114 proyectos y algunos de ellos ya están en ejecución. Entonces salimos muy satisfechos todos de la reunión sostenida con el señor Presidente Ejecutivo de la Comisión de Emergencias, don Alejandro Picado y su equipo de trabajo. Por lo que se busca trabajar en conjunto para sacar adelante estas obras en el menor tiempo posible.